¡Ya es viernes! ¡Es la temporada roja! El día de ayer andaba platicando con mi apuesto y sensual amigo Samuel de los Dylans, que por cierto vean su nuevo video de la huida Y llegamos a la conclusión de que todos vivimos a base de mentiras ¿Qué? Así es Toda esta vida es una mentira Por ejemplo, hagamos memoria Antes de que tu nacieras tu papá le dijo a tu mamá Ya no tengo condones Cuando la verdad es que si tenía pero le daba mucha hueva ir por ellos Y tu mamá contestó Pues si quieres nos la aventamos así, al cabo mañana voy por la pastillita Cuando ella realmente sabía que no podía ir a comprarlas porque ni de pedo alcanzaba, pero deciden aventársela así Unas semanas después tu mamá compró una prueba de embarazo Y después de que dio positivo se dice a sí misma Por fin un bebé Cuando realmente quería decir Oh, soy tan joven porque a mi Le da la noticia a tu papá y tu papi dice No puedo creerlo, vamos a ser padre Cuando realmente quería decir Oh, soy tan joven porque a mi Y a todo mundo le dicen Y a todo mundo le dicen esa mentirilla de Desde hace mucho queríamos un bebé y por fin se nos hizo Y todo mundo le dice la mentira de Wow, felicidades, serán los mejores padres del mundo Y el día de tu nacimiento tu papá está esperando a un niño Y cuando naces y ve que eres una niña él dice Oh, una niña Si, yo quería una niña Y tu mamá te ve toda arrugada y fea y llena de... esa cosa rara y aún así te dice Eres hermosa Y durante los años creces con las mentiras como Si no te portas bien vendrá el señor del costal y te llevará Le voy a hablar a la policía porque te estás portando mal Si no te duermes va a venir el coco y te va a llevar Si sigues así Santa no te va a traer nada en navidad No digas mentiras porque la nariz te va a crecer como a Pinocho Y ahí estás tú Un pequeño infante llenando su cabeza de mentiras Un día te portas mal y te das cuenta que el señor del costal no viene y no te lleva Un día te das cuenta que aunque grites un chingo la policía solo te va a sonreír y no te va a llevar Una noche retas a la oscuridad y te quedas despierto hasta tarde y nunca llega el coco De hecho al día siguiente tu mamá te ha de probar algo llamado coco y te das cuenta que el coco no solo no te lleva por dormir tarde sino que también es delicioso DOBLE WING Mami dijo que si seguías así Santa no te traería nada pero eh no sé cómo decirte esto Santa te sigue llevando regalos a navidad aunque te portes como un pequeño bastardillo WING ¿Qué? ¿Pensaron que diría que Santa no existe? Pues se la pelan porque Santa si existe si existe de hecho yo casi ya termino mi cartita me la pelan bien cabrón y por último mami dijo que no dijeras mentiras porque te iba a crecer la nariz como a Pinocho así que un día tu mamá te pregunta que si te gustó la deliciosa comida que acaba de preparar ¿Te gustó? aunque odiaste la comida y te están dando unos retortijones bien cabrones en la panza decides decirle a tu mamá esto para que no se sienta mal si me encantó y estás todo el maldito día y toda la maldita noche atormentado porque no sabes si te va a crecer la narizota ¿crecerá? ¿crecerá tanto que se caerá? o peor aún no se caerá andarás por la vida con una super nariz enorme picándole los ojos a todos y será tan incómodo que mejor decide suicidarte y acabar con ese tormento pero no la nariz nunca crece al contrario se quedó igual oh dios mio se acaba de crear una maquina de mentira y tu vida de mentira apenas comienza jajajajajajajajajajajaja oye ¿te gustan los asiáticos? obvio me encantan jajajajajajajajajajajajaja ¿eres virgen? obvio jajajajajajajajaja ¿eres pelirroja natural? pero por supuesto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Obviamente, hasta crees que estoy improvisando. Mentiras, mentiras, everywhere. Yo digo mentiras, tú dices mentiras, él dice mentiras, nosotros decimos mentiras, ellos dicen mentiras, todos dicen mentiras. Pero las mentiras son dichas para no hacer sentir mal a la gente con una verdad muy cruda. O tal vez sean para joder. Nah, si son para joder. ¿Pero tú qué opinas? ¿Jesus? Una mentira que te haga feliz, vale más que una verdad que te amargue la vida. Qué chingados. Por favor, déjenme un comentario, una video respuesta, ya saben dónde. ¿Dónde? Aquí Abajiri. Please, suscríbanse a mi canal por acá arriba, o por allá, o por no sé dónde. Ya saben que si les gustó este video, denle un dedo de arriba. Y si no les gustó, pues váyanse mucho a la ch... ¡Feliz mes patri a todos ustedes! ¡Viva México! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo los estaría viendo el próximo... ¡VIERDE! En la temporada roja. ¡Viva México!